¿Por qué Querétaro está en constante movimiento? Mantente bien informado con los temas más importantes de la semana. ADN Informativo En evento encabezado por el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, en compañía de José Pina Vázquez Mota y el expresidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, Francisco Domínguez Servién y Marcos Aguilar fueron ungidos como candidatos de unidad para la gubernatura y alcaldía de Querétaro respectivamente, al igual que los militantes del mismo partido, quienes contenderán por diversos cargos de elección popular. Manuel Pozo Cabrera fue ratificado como candidato a la alcaldía de Querétaro, mientras que en los comités municipales se hizo el mismo procedimiento a los aspirantes de las presidencias municipales y diputaciones locales. Sigue toda la información de la contienda política 2015 en ADN Informativo. Al menos 200 militantes panistas en Corregidora dejarán las filas del Blanque Azul para unirse al proyecto del Partido Humanista. Dicho anuncio fue realizado por el excandidato a la presidencia municipal de la demarcación, Roberto Bravo Ramos, quien también anunció su salida del PAN. Personal del Hospital General de Caborca, Sonora, solicita la colaboración de la ciudadanía de Querétaro, pero principalmente de la Sierra Gorda, para localizar a los familiares de Federico Rezendiz García, quien se encuentra hospitalizado desde hace más de dos meses en dicho nosocomio. Por resistirse a un asalto, un hombre terminó con dos impactos de bala. Los hechos ocurrieron a escasos metros del mercado escobedo. De los delincuentes, nada se sabe. ¿Te perdiste el Fotofest 2015? Pues en nuestra sección Sociales 3.0, te contamos a detalle de qué se trató este evento de talla internacional. Y en los deportes, de más a menos el desempeño que los gallos blancos de Querétaro han mostrado en los últimos partidos, y no por haber sido eliminados del torneo de Copa, o por perder por la mínima diferencia ante el Toluca, sino por el pobre nivel futbolístico que han mostrado en el terreno de juego en los últimos partidos. El torneo de liga ya se encuentra a un nivel maduro, y si los emplumados siguen cascareando, pueden caer nuevamente en las manos del fantasma del descenso. Estos fueron los temas más importantes de la semana. Síguenos en www.adninformativo.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición ADN Informativo.